Si en tu vida existen días de temor, miedo o ansiedad, recuerda la voz de Jesús diciéndote, Hija mía, no tengas miedo. Disfruta cada día por Radio Nuevo Tiempo, este inspirador devocional para damas, yo estoy contigo. Los beneficios del temor a Dios No tienen temor de Dios en absoluto. Romanos 3.18 Un virus mortal se ha expandido alrededor del mundo durante los últimos años. Han habido grandes ciclones, sismos, inundaciones, masacres, ataques terroristas y muchos desastres más. ¿Hay alguna relación entre el temor de Dios y la conducta humana? ¿Hay una diferencia en cómo responden a la tragedia los que temen a Dios? El COVID-19 demostró a los que honran a Dios cuán inservibles son las armas, lo débil del poder, lo inútil de la riqueza y lo importante que es Dios. En varios lugares, los pastores hicieron llamados al arrepentimiento y más personas se bautizaron durante la pandemia que anteriormente. En la división norteamericana aumentó el ingreso de diezmos y ofrendas durante la pandemia, aunque muchos estaban sin trabajo. Las inundaciones fueron usadas como pilas bautismales. La iglesia dejó el edificio y salió a servir a los necesitados. Sí, el temor a Dios influye en cómo reaccionas ante la tragedia. En Romanos 3, Pablo menciona las desventajas de no tener a Dios. Donde no hay respeto ni reverencia por el carácter de Dios y no se le honra, el mal no tiene límites. El enemigo toma posesión de las personas y disfruta destruyendo la familia humana. Si no fuera por la misericordia de Dios, no habría esperanza para la humanidad, pero alabémoslo porque su fidelidad no depende de la nuestra. Si la falta de temor a Dios desencadena el desenfreno moral, ¿cuáles son los beneficios de temer a Dios? En primer lugar, el temor a Dios te hace sabia. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Salmo 111.10 Si quieres pensar sabiamente y tomar decisiones correctas, reverencia a Dios. En segundo lugar, el temor a Dios da esperanza y seguridad. ¿A quién acude alguien que no cree ni teme a Dios cuando está en angustia? ¿Cuál es su esperanza cuando muere un ser amado? Le pido a Dios, fuente de esperanza, que los llene completamente de alegría y paz porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. En tercer lugar, el temor a Dios produce gozo. El miedo te roba el placer, el gozo y la felicidad. El Señor te da gozo, disfrútalo y Él te dará lo que más deseas. La sabiduría, la confianza y el gozo te pertenecen si temes a Dios. Acabas de escuchar Yo Estoy Contigo, un hermoso devocional para cada día. Sigue en la sintonía de Radio Nuevo Tiempo, la voz de la esperanza.